Una matina, mi son asato, o bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Una matina, mi son asato, y otro barco arriba a sol Oh, partizano, portami via, o bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Oh, partizano, portami via, que me siento de morir Arriba! Esa mano arriba, mira! Todo el mundo que va arriba, suba mano arriba, 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 arriba! Hey! Tu lado para otro! Hey! Yo grito! Ecuador! Y vengan conmigo! Ecuador! Atentro a todo público, atentro a los tres saltando! Un, dos, tres, saltando! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!